Ese es Elby, aplauso para Elby, es completo, Edu Albán. Ese es Elby, aplauso para Elby. Ese es Elby, aplauso para Elby. Ese es Elby, aplauso para Elby. Llegó El Loco, Llegó El Loco, El Loco ya llegó. Llegó El Loco, Llegó El Loco, Llegó El Loco, El Loco ya llegó. Llegó el loco, el loco ya está aquí, el loco ya llegó El loco ya está aquí, el loco ya llegó El loco tiene mambo, el loco tiene todo El loco tiene todo Llegó el loco, sí, llegó el loco, llegó el loco Llegó el loco, llegó el loco, llegó el loco Tú dices que eres loco, pero el loco soy yo Tú dices que eres loco, pero el loco soy yo Yo te canto bachata y te canto dembow Yo te canto bachata y yo canto de dembow Llegó el loco, sí, llegó el loco, llegó el loco El loco ya llegó Llegó el loco, llegó el loco, llegó el loco El loco ya llegó Sí, por favor, cabineño Un puntito más que abajo, se arretró todo Los cuartos míos, para las mujeres Los cuartos míos, yo me lo he botado Los cuartos míos, para las mujeres Los cuartos míos, yo me lo he botado Yo voy a beber y yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me voy a llevar El hombre que no bebe, ay que a Zara El hombre que no goza, ay que a Zara Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos son para las mujeres Yo voy a beber y yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Vámonos pa' la playa, pa' la piscina Búscate cuatro chicas que ella se va a gozar Vámonos pa' la playa, pa' la piscina Búscate cuatro chicas que ella se va a gozar Y el hombre que no bebe, ahí se asara El hombre que no goza, ahí se asara El hombre que no gaza, ahí se asara El hombre que no va, ahí se asara Y el hombre tacaño, que se lo lleve El diablo, el hombre tacaño, que se lo lleve El diablo, el hombre tacaño, que se lo lleve El diablo, el hombre tacaño, que se lo lleve Ay, yo voy a beber y yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Y yo me muero por ti, y yo me muero por ti Mi corazón te entregué, no queda nada de mí Y sin embargo tú, por otro me desprecias Me va y me deja solo, y me será tu buena Me va y me deja solo, y me será tu buena Ay, mi mamita pasa a ti, ay, mi mamita pasa a ti Ay, mi mamita pasa a ti, ay, mi mamita pasa a ti DJ Jocho, cumpleaños número 15 ¡Suscríbete al canal! En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él Oye, piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomarte el avión Mejor, no, 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 no le hables a él Piensa en mí, llora por ti, chópate a ti No llore por él El pasado, de lo cual que me he portado He sido un cabrón Muchos han tratado Tomar ese diablo Más obedejado Pero me lo he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gusta Brito por las damas Y por los amigos Coman y beban, coño Que como quiera moriremos todos Los ricos y los pobres morirán todos Las mujeres serias y las chapeadoras se van todas también Los hombres que dan peli y los que no hacen nada también se van Si usted lo tiene largo o chiquito, no importa, se va como quiera Si usted es feo o sea bonito, también se va Si usted es seguridad o no es, se va a cueva también Le quedan como diez días vivos a cueva nomás Las billetas cortitas Por eso las disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amor es pasajero Los mamá y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero No hay tiempo para rencores Se le pida Cuando yo estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy yo voy a beber Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber Hoy yo voy a beber Hoy voy a emborrachar Yo, yo, yo ¿Cuántos son? Lo que sea Como quiera moriremos Lo que sea Que viva la vieja La vieja Escucha dulce amor Yo soy Con el corazón en las manos Despierta No duermas más Es bueno es que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo Que sufre Que soy yo Creíste que después de ti Se acabaría la vida Elvis Y tú te ahí Creíste que después de ti Yo me mataría ¿Cómo te dicen? Creíste ser dueña y señor Y que yo lloraría por ti Hasta llenar un río Era un imbécil Dame sol mayor Dame sol Dame sol Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar ¿Qué culpa tienes tú? Si te invadió el olvido El mundo dice Que lo Que lo cumpla feliz Amada mía Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Suave Escúchame algo Eres tú que cumpleaños hoy No soy yo O sea que beba yo por ti Tú primero y yo después Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Tú sabes que soy tuyo ¿Verdad? Tú sabes que soy tuyo Por adelante y por atrás ¿Verdad? Te quiero Pásala bien en tu cumpleaños Mi hermano Te lo merece Lo mejor Dame un beso en la boca A ver si me da Que tú me quieres Ya volvió La mujer que la miseria De mis brazos Ya volvió La que dijo que se iba A buscar un paraíso Para vivir Ella y yo Ya volvió Por la forma Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda Que hubo algo Entre ella y yo Porque ella vino Casada Llegó el marido A mi casa Y hasta me lo presentó Porque ella vino Casada Llegó el marido A mi casa Y hasta me lo presentó Oye El dinero se la sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Coge la yema Coño Tú me quieres emborrachar De gracia El diablo me llevó Abre la valla El diablo es el coño Que viva la vieja Dame si mayor Oye esto jefe Escuche Escuche esto Escuche Yo que fui su novio primero Ni siquiera me hice Una oportunidad Y quererte Cada día más La 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 Dale Chupa Junior, chupa Me llevó el diablo hoy Cumpleaños hoy también Felicidades Felicidades en su día También esta de fiesta de cumpleaños hoy aquí Mi amigo Dani Evolution Siempre evolucionando Dani Evolution Evolucionando Dani Evolucionando Yo voy pavonao ahora, no me emborrachen coño Que me mato en la carretera Con las llanuras y mesetas de tu piel yo fui Escamando como alvinista, descando hasta allí Desforando tu geografía de principio a fin La zona más íntima de tu cuerpo descubrí Y voy a hallar en ti Un hallito de sol Que hacía mucho tiempo no entraba en mi habitación Por tu entrega y tu pureza te confieso Yo soy Nunca hice el amor Y estar contigo en mi habitación Y estar contigo en su propia decisión Mi primera vez Mi primera vez que hago el antónimo el sexo a una mujer Con irrepables sentimientos de placer Y sensaciones que antes tu experimenté Ay Manuel Ay Manuel Mi primera vez Mi primera vez Ay Manuel Que me enamoré Que hice el amor Y así me entregué Sincero y tan fiel Ay Junior Ay Junior Y ay 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 Y Y Ay 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 Coño que vivan las mujeres cuerneras carajos Ahí está mi hermano Elvis El más viral en las redes sociales Ve acá Elvis Yo te veo muy bonito últimamente Tú estás como millonario ya Muchachito que yo lo vi crecer y nacer Se me fue adelante a mí Está coronado Ay caramba Ay morena Desde que tú me engañaste El vito está como coronado Eso del gordo que se murió, gracias a Dios Oye, ¿cómo dice? Nos fuimos ahí con Omega o con Sujeto ¿Qué es lo que? Espérate, espérate Veo pilas de mujeres bacanas Mujeres bien bañadas Entonces suba el micrófono El micrófono Ok Nos fuimos ahí con Mami te bañaste No, no, espera, espera, espera A la cuenta de una Dos y tres Dice Mami te bañaste Sí, sí, sí 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 Oye, para, 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 para Párate, párate Nos fuimos un bachate y dice Y si te vas Llévame contigo Yo no te conocía a ti Esa bachata Yo soy un maricón que usted ¿Cómo es? Yo soy un maricón que usted Vamos a ver si es verdad Déjale Así que se sabe cómo es Es lo que nos fuimos ahí Con esa misma Y tú la pegas ahí O dele usted una Con el balón de la bachate Le cae atrás la que usted quiera Dele Y ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieres apagar? Tú desazó tanto dolor Que lo que quiere no es que muera por amor Aquí, 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 aquí Ay, no, ya no Para tú, para tú Dale con la otra, dale con la otra La otra que dice Dale, cacueñema, coño Dale, coño, cacueñema No, no, coño Esa no, coñazo Esa no, esa no Tampoco esa, coño, cacueñema Tampoco Esa no, esa no Vámonos con esta No notas No fumamos ahí Con Luis Miguel de la Malga Dale Dale ahí Ahí sí Ahí, ahí sí Ahí, ahí sí Ahí, ahí, ahí Ahí sí, ahí sí Ahí, con su leche Cada vez que yo te veo Oye, como dice Quiero decirte, mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantaba Que en tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama No ve que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ve Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ve Que mi melodía se acaba No, 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 no Vamos arriba Se acabaron los anuncios Dijo un amigo mío Y diga Vamos arriba Ya está bueno ya ¿Qué quieren? Antonio Santos Franrella Amigo del Toracota El Torito Vámonos con esta vieja Que dice Ella Me hizo creer Que me amaba ¡Duro! No mentiras Nunca me amó Ella me amó Ella me amó Ella me amó Maldiga la honra ¿Por qué te conocí A ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías Si tú no me querías ir Está perdido Está perdido Pero está querido ¡Uh! El Rey de la Calle Dice presente ¡David! ¡David del Diablo! ¡David! Dame el romo Mamá Juevo Coño Te lo va a robar Ay mujer Tu cuerpo me hace falta Ya Tus labios mi refugio Que me dejan ebrio De tanto besar Ay mujer Tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Ya lo sé Si subieran el micrófono Juro palo Tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le hace galas Y vuelve a soler La Belar Menor 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 Es lo que siento En mi alma Porque esa mujer No entiende Y me haces perder La calma Mátame 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 Mi amor Si tu eres Conforme Si a ti Yo te lo dis Todos Que más quieres Que más quieres tú De mí Quiero a Dios Que encuentre un hombre En su vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Ay, que quizás yo no te di Ay, que quizás yo no te di Mis sabes yo no te di Más yo no te di Mis sabes yo no te di Mátame ası baila Suena 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 Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una fumada Y al bombar el humo El espacio se volatizaba Le conté tantas excusas Que creí olvidada Mientras el nombre Mujer, ayúdenme Le conté de su olvido Mujer, ayúdenme Mujer, ayúdenme Mi menor, mi menor Dice Ya me estoy cansando De la forma en que me tratan Hoy yo me voy de aquí Maldijo en matrimonio Volpíro con mujeres Esto llego a sufrir Estoy decepcionado ¡Sparley! A mi vida llegas tú ¡Sparley! ¡Béame, coño, que tú no bebes, desgraciado! Hoy cuerdas a sufrir ¡Oye! Me voy de la casa y vendo el anillo Contigo la muerte es algo divino Tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz que bien fue tu acto Señora, ya me voy En breve llega Buloba, family No mayor Creíste que después de ti se acabaría la vida ¿Cómo te dice esa vaina? Yo me mataría ¡Abro! Creíste ser dueña y se lloraba Y que yo lloraría por ti Hasta llenar un río ¡Manuel! Que era un imbécil, un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Y mal preso Por tus encantos hasta el fin ¡Ven! ¡Gracias señores! En breve Buloba la prende Buloba la aplica ¡Se va el loco! ¡Ya se va el loco! ¡Se va el loco! ¡El loco ya se va! Cualquiera le entra a tiro, son músicos, ay diablo Un ching de una más Oye esto, dile a él, dile a él, oye Un ching, un ching, un ching, ahí seguimos ahí, coño Un ching de una más, un ching Tú me dices que siempre te molesta, que vives reprochándote y que nunca te contesta Ve y dile que ya tú no lo quieres, que si eres otro hombre, que por ti se muere Dile a él, que tú a mí me adoras, que soy tu ginecólogo Cuando esa voz a solas, que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo, que tú le darías Dile a él, que yo soy el feiboy de tus escenas Que todo terminó, dile a él, que yo le gané la guerra Oye El rey de la calle No es sin ser tus besos De donde tú desahogó Y el 911 de tu emergencia Se ven locos ya, gracias mi gente Rumbo a Bonao, rumbo a Bonao, ahora el invencible A la Wendy en Bonao, no es fácil A buscar cuarto Gracias mi patrón, lo quiero mucho a todos Díganos algo que esta fiesta no se acaba hoy aquí Diablo, no te se jode con los brincos, el diablo eso ¡Vamos! 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 Negocien con él